¿Qué tal estáis? Soy Muley y vamos a divertirnos un rato con el Tears of the Kingdom. Básicamente me he ido a curar, cogiéndome un corazoncito más de esto de rezar. Y ya me he puesto a grabar el capitulito que estamos ahora mismo, básicamente. Vamos aquí, subimos. A ver, visto lo visto, debería, ahora que lo pienso, debería poner... Mira, este mandoble me puede venir bien si me viene un monstruo de fango. Me va a venir bien poner un mandoble de estos. ¿Qué es lo que tenía? Era zafiro. Poder de hielo. Eléctrico. ¿Y este? Poder del agua. Ópalo. Vamos a soltarlo ahí. Combinamos con esto. Entonces ahora, cada vez que tal, lanzamos agua. Vale. ¿Qué es eso? Es Remunas con una luz, dando un embalse. Vale, ¿y dónde está nuestro amigo para saltar a un lado concreto? Hola, ¿dónde estás? Entiendo que me espera ahí. Me esperará ahí, ¿no? ¿A dónde leches me esperas? Me parece. A ver, tendré que venir. Pero no creo que tenga que venir a la columna de luz directamente, ¿no? Y dejarme caer. Ahí está, ya lo he visto. ¡Joder, macho! A ver. Curiosidad. ¿Vale? No curiosidad, sino que... Joder. Al final, el escudo de esto, ¿qué me da? Me da para poder lanzar cosas de agua. Pero, ¿cuánta protección? Aquí... Ahí está lo que necesitamos. A ver, para cómo subir al cielo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Vemos a Zelda? ¿Qué ha sido eso? Bueno, ahora tenemos problemas más acucientes. ¿De dónde crees que... ¿De dónde crees que vendrá esa luz? ¿Un megalique? Tengo una idea. Vale, está haciendo un remolino. ¿Cómo vibra esto, chaval? ¿Qué es lo que sospechaba? Parece haber una entrada en el fondo. Te abriré camino. ¡Zambúllate, Link! Tenemos el traje a Zora, así que no pasa nada. Estamos mega protegidos, chavales. Turuturuturu, turuturu, turuturu. Vale. ¿Y nuestro amigo? ¿No cae? ¿No quiere caer? Uh, pero si tenemos aquí un cofre. Que no lo puedo abrir ahí. Uh, espalazora. Me flipa, colega. Me flipa, colega. Vale. Tenemos ahí como un santuario. Una puerta de un santuario. Vamos a romperlo. ¿Nos hará daño? Efectivamente, nos hace daño. Soy bobo. No se ha hecho daño. Seré bobo. ¿Y ahora qué? Trabajamos por aquí, pero... ¿Por qué no voy a ir por arriba? Pues me ha hecho la pita que me he quitado. A lo tonto y a lo bobo. ¿Templo Zora ancestral? ¿Templo Zora ancestral? Vale, entiendo que me tengo que desatascar todas estas tuberías. Vale, y esto tengo que enlazarlo con esto. Aunque bueno, un poco de puntería igual hasta llego, ¿no? Vale, no necesitaba nada. Vamos a coger esto de aquí. Lo abrimos... Escudo Zora, ¿eh? Vamos a quitarnos este de aquí. Y esa de ahí no está... No está chapado. Pero tendremos que ir hasta ahí, entiendo. No, no, no. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡A ver si salto! ¡Un nópalo! ¡A ver, dejadme un segundo! ¡Ya estoy, ya estoy! ¿Vale? Que me estaba llamando mi querida señora. ¡Anda! Si es que está la piedra ahí por detrás. La roca. Que tengo que destrozar. ¿Y por dónde tengo que subir? ¿Por ahí? No he visto entrada por ahí por la izquierda, pero... ¿Dónde me sirve? Y me subo... Si vuelo ahí, ¿podré subir? Me resbalaré. Entiendo que me resbalo. ¡No! ¡Joder, fucking God! Vale, veo una ventana, una posible apertura ahí. Entiendo que no me va a servir de nada. La verdad. La verdad es que vosotros lo veis un pelín más claro que yo. Un nada. Se graba un pelín más claro. No sé si es por... Este monitor, es que claro. Depende de la configuración de cada monitor, supongo. No sé si es por eso. No sé si es por eso. Porque... Entiendo que tengo que subir por ahí, aunque parece que me voy a caer. Un, dos, tres. Uy. He capturado en vez de... Quería cambiarme... A esta. No, no está abierta. A ver, descansa aquí, un momento. Y desde aquí podré saltar... No, es que no creo que pueda saltar. ¿Y esa zona de ahí? Vale, abrimos esto. No tenemos nada aquí. No, no creo que me encuentre con enemigos, la verdad. Entiendo que aquí tengo que... Emerger. Entiendo. Estoy subiendo demasiado, me parece a mí. Me da a mí que he subido demasiado. Por aquí no es. Tampoco creo que sea lanzar aquí una flor. Opa. Tampoco creo que sea vayante. Tampoco creo que OK. latir. posible entrada ¿eso es una cueva? vamos a investigar ¿esta es una posible cueva que nos lleva a la tubería? pasamos de este elike un runipejo flechita normal suficiente este runipejo la verdad es que no me lo esperaba para nada y otra vez por aquí no es porque no veo no veo otro camino tío no 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 El lanza de fuego Y ya estaría A ver donde han caído Vamos a cambiarnos de arma Vamos a ponernos esto por ahora Y a ver Otro escudo Zora Podemos quitar este Venga Que pone como que protege Pero Me da a mi que estoy yendo por el lado equivocado Me da a mi que va a estar la entrada por allí Y no me he enterado Vale Ir ahí arriba va a ser más bien imposible Porque no voy a llegar Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Y llegamos ¿Qué nos da esto? Unas flechas por favor Unas flor bomba Mandoble Zora Daño crítico Me gustan a mi los mandobles Tío No me siento cómodo Pero bueno Vamos a quitarnos El cedro de hielo Venga Aquí hay algo No hay nada Es que no veo nada Tío Tendremos que Hacer un megapuente Hasta arriba De este santuario Por llamarlo No es un santuario Pero A esto central Sería muy heavy Tener que hacer eso Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro ¿Me voy a tener que hacer un megapuente? No alcanzo desde aquí hasta ahí Tío Acabo de encontrar por dónde Tío No me lo puedo ver Acabo de encontrar por dónde Se hace Justo cuando Ya me he bajado Ahí va Si hay aquí Otra apertura Las gelatinas Chuchu Vamos a salir aquí A ver qué Qué nos Da ¿Mi amigo viene? Aquí me voy a hacer un daño tremendo ¿No? Sí, mi amigo Vale Sí está Mi amigo Abrimos aquí El agua Vale, vale, vale Y la cuestión es Ahora Después de esto ¿Y yo cómo llego A el santuario? Ah, vale No me digas Es algo por donde estaba Ah, el amado El cordero No me lo puedo creer Vaya falsedad Más grande ¿No? Que te bloqueen De esa manera Si has alcanzado Eso de ahí Tío Porque Por algún casual Eres más inteligente Que yo que sé No me parece justo No me parece justo Amigos No me parece justo Yo lo he hecho bien La luz Desaparece Y vamos a meter Esto aquí Y ya está Se cae el agua Este pedazo manantial De agua Nos va a permitir Subir A las islas estas Nos va a permitir Subir Una cascada Que caes del cielo ¿Qué ha pasado Link? ¿Has hecho tú algo? ¿Has hecho tú esto? Pues sí amigo Ya veo Así que has activado Ese misterioso artefacto En las ruinas Y entonces la cascada Apareció Anda pues claro Para los zorras La cascada Es el camino más Esto me refería A lo del puente de agua A lo que se refería El puente de agua Claro Para llegar al cielo Solo tenemos que ascender Por la cascada Sabía que lo lograrías Link Vale ¿Eh? Creo que después De esta animación Lo dejo Por acá Ven Ven Aquí Aquí Misteriosa Zelda Acude a mí Ha vuelto a suceder ¿De dónde ha salido Esa voz? Bueno Lo importante Ahora mismo Es que se ha abierto El camino Podemos avanzar Si te pones La armadura Zora También Podrás subirla A la cascada Vale Vale Amigos Me pongo La armadura Zora Antes de que se me olvide Y lo voy a ir Dejando ¿Dónde está la armadura Zora? Aquí Lo voy a ir dejando Por aquí Espero que el vídeo Os haya gustado Os haya servido Os haya divertido Y nada Una vez llegados Me he tragado Una vez llegados Hasta este punto Solo Espero que me recomendéis A vuestros amigos Y además a vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis Vaya buja acabo de tener Vaya buja acabo de tener Vaya buja acabo de tener